Muy buenas tardes, el día de hoy lo que voy a hacer es un video de trasplantar papaya, en este caso tengo estas dos, más la una grande, que como ustedes ven ya están creciendo bastante bien desde el medio de noviembre, y acá con mi compañero hemos alistado las macetas, del día de 20, pero no quiero que le encendieran papayas, he pasado ya más o menos un mes y medio, en las otras papias están pero preciosas, acá tenemos, esta de acá por ejemplo es la más grande, acá con mi compañero lo hemos estado cortando, como ven ustedes, lo hemos cortado con una ayudadora para cortarlo, en este caso, si ustedes tienen, esta herramienta lo usan, si no, con el cuchillo, para poder cortarlo aquí, hemos hecho un corte acá, y hemos cortado con la ayudadora aquí, en el primer video de la parte 1, para poder sacarlo, esta es la otra papaya que tengo yo, que es mucho más grande, que no se ha germinado también en el mismo día, solo que se han desarrollado más, son dos plantas de papaya, como ustedes pueden ver grandazas, y el día de hoy voy a enseñarles como trasplantarlo, vamos a preparar primero, les voy a exportarlo, y después lo abrimos, para poder ver, y poder separar las raíces, ya que están unidas entre sí, y ver donde podemos trasplantarlo, en este caso yo voy a utilizar esto, que es un bidoncito, y esta maceta, que más o menos, pues yo he conseguido, acá con mi compañero tenemos, lo ponemos también así, ahí miren, con su platito, o simplemente acá, donde se puede poner, acá, como ven ustedes, ahí también, ahí mismo también, acá vamos a usar un trapito, y acá comenzamos a poner, voy a usar uno de lombriz, mi tierra negra, y mi espátula, más acá también tenemos otra tierra, otro abono, que también vamos a utilizar, y vamos a hacer el trasplante de nuestras papayitas, en este caso, yo voy a separar esta, en un lado, en este aquí, y este lo voy a poner acá, Amigos, que tengan buenas tardes, en el día de hoy, como comento, vamos a usar la primera parte de nuestras papayitas, y hasta la segunda parte de los videos, la primera parte, la dejan muy buenos medios, hemos estado en el NASPAR, que ven en el libro primero, y les enseñamos cómo lo hemos cortado, y nosotros vemos, esto todo nuestro, para separar, para compañías, que es la que vamos a presentar, que es la más grande de todas, que tiene ya por lo menos dos meses de desarrollo, y como ustedes pueden ver, miren, se han desarrollado bien dos veces, le hemos cortado, en la parte 1, está la explicación, de cómo le hemos cortado la papaya, les voy al enlace, para que ustedes vean, si en caso no han visto la primera parte completa, bien, esta es la segunda parte del video de trasplante de papaya, así que vamos a avanzar, a comenzar a hacer el trasplante, y a separar las raíces, bien, lo que tenemos que hacer primero, simplemente es, miren cómo nos quedó, estas son todas las raíces, de las papayas, esta es la papaya más chica, que tenemos acá, miren, sus raíces, y esta es la más grande que tenemos acá, que es esta, miren, que se ha desarrollado mucho más que la otra, esta, yo la voy a poner en una maceta más grande, por ejemplo, yo voy a usar esta de acá, y para la pequeña, voy a utilizar este de acá, simplemente lo que hacemos es, o lo pueden remojar en agua, también remojan la agua, remojan la agua, ni ningún problema, yo en mi caso también lo hago así, solamente lo, yo lo remojo en agua nada más, cuando las semillitas de veras, están dañadas, entonces ahí sí, en agua, en agua oxigenada, para que las raíces se puedan recuperar, se la establezca mejor, y entonces hagamos un trasplante, entonces, aún no lo vamos a hacer con todo y su tierra, pero bueno, en este caso, esta estaba la raíz, de las papayas, miren como ven, ahí está, bien, continuamos entonces, como pueden ver, yo ya lo he separado, como he dicho, simplemente lo he separado de esta manera, si necesito de echarle agua, ya está, y esta es la raíz de la papaya, más grande que tenemos acá, y esta es la otra, obviamente no la vamos a poner juntos, porque cuando la raíz crece, se van a juntar y se pueden morir, entonces, iba a ponerlo la grande aquí, y pensaba dejar esta chiquita aquí, pero, ahora como lo hemos cortado, obviamente ya esto es descartable, hemos utilizado la yuladora para cortarlo, en este caso, un cuchillo que le tenemos la herramienta, que es más práctico, pueden ustedes simplemente, la otra razón sería, que ustedes hagan, el curso con esto, para poder sacarlo, la primera acción sería, que ustedes agarren esto, por ejemplo, quieren sacarlo, hagan por sejeo así, y comiencen a darle golpes, hasta desbilitarlo, para que saquen esto, la otra razón sería, simplemente la botella, agarra un cuchillo, una cuchilla, lo cortan, acá, y acá, entonces ahí lo abren, así como lo acabo de hacer yo, y de esa forma más fácil, para poderlo sacar, dos opciones, ¿no? Bueno, entonces continuamos, una vez sacado las dos, las dos plantitas de papaya, vamos a comenzar a trasplantarlo, voy a comenzar primero, con esta que es la más grande, con esto, obviamente está agujereado, le hemos agujereado con cuchillitos, obviamente así, algo fácil ahí, pueden hacerlo con un taladro, en este caso lo he hecho así, unos cuatro agujeros por lo menos, para que pueda el agua drenar, es muy importante, porque si no, se va a encharcar, y se va a humedecer, entonces, no nos va a resultar, si lo ponemos así, entonces lo primero que tenemos que hacer, es irlo rellenando, un poco, ¿no? la base siquiera, para ponerlo ahí, ¿no? acá también, vamos a estar llenando la base, en cada uno, en este caso, esta plantita, viene con este, con su plantito, ¿no? no lo voy a poner acá, para que, que sea fue diciendo, y bueno amigos, yo voy a estar trasplantando, voy a estar echándole tierra, hasta rellenarlo totalmente, mi plantita, ¿no? y vamos a vernos ahí, cuando ya esté tremendo, lo de hacer, echamos acá, acá tenemos también, unos de lombriz, ¿no? vamos también a rellenarlo todo, echando así, acá también, tiene más abono, les recomiendo que también utilicen abono, como se llama compost, ver mi bolita, perlita, que también suben nutrientes, paja, musgo, ¿no? el fideicocos es posible, también puede ser, ¿no? y bueno, de esta manera, yo lo estoy rellenando, ambas tacitas, vamos a estarlas rellenando, con ventas, hasta, poder rellenar todo, el balde y el envase, para poder, trasplantarlo, comienzo ahí, y comienzo a echar, con esto, con el grande, tenemos que utilizar una espátula, muy distinto, a cuando trasplantamos, las letras pequeñas, como estos vasos, que solo necesitamos utilizar, cuchillas o algo así, entonces, vamos a ir, cogiendo, uno poco, hasta rellenarlo totalmente, y así, termina su suplante, para luego poder, echar un buen reo, vamos, una tierra negra, que es muy buena, ¿no? este, yo estoy usando, el lombriz, y este, un abono también, el lombriz, que también sirve, es un abono, universal, para todo tipo de tierra, que lo pueden conseguir, también, porque es supermercado, un poco más, pero, estoy usando lo que puedo, ¿no? cuando hacemos, la tierra negra, o la tierra de chacar, el lombriz, que es básico, no hay ningún problema, ¿no? cualquier tipo de sustrato, puede ser, pero es más recomendable, que tenga más nutrientes, por ejemplo, puede ser con, eh, vermiculita, puede ser perlita, pueden utilizar también, compost, ¿no? pueden utilizar guano, musgo, ¿no? que es, o tierra preparada, ¿no? o tierra abonada, que este también, va a ser nutriente, para nuestros plantes, para que puedan ser, estos plantes, y puedan, este, alimentarse, entonces, bien. ¡Gracias, recuerda, ¡Incimta la v quarter! Gracias. 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 Como ustedes pueden ver, ya estoy llenando, está más o menos lleno este de acá. Vamos a seguirlo llenando más. Agarro acá para ponerlo, echándole también un poco de humus de lombriz porque la verdad que hace mucha falta. A ver si lo hago yo, a forma. Vean cómo lo hago aquí. Tenemos más tierra por acá. Acá hay un poco de la cámara. Vean cómo lo hago. Vean cómo lo hago. Vean cómo lo hago. Está llenando. Vamos a seguirlo llenando acá. Un puñado, lo echamos ahí. Ahí. Derechito. Ya estoy rellenando casi toda la mitad. Un poco menos de la mitad. Miren. Para que se acostume su nueva tierra a nuestro papayito. we Mensa. Vamos a ir alös. Vean, va igual también este de acá. Vamos a terminar primero de rellenar este, que es el más grande de todos y enseguida rellenaremos este. Como ustedes pueden ver, ya estamos amasando. ahora vamos a continuar a seguirlo rellenando como ahora vamos a seguir voy a concentrarme en haciendo el grandecito para que vean como lo voy a y ya vamos a seguirlo rellenando como vamos a seguirlo rellenando como como pueden ver se le echamos un puñado y simplemente que actúe nomás enfocado más la cámara para que vean como es que lo hago ¿no? vamos a seguirlo rellenando como y ya está vamos a seguirlo rellenando como con tu puñado más vamos a rellenar ahora la otra pero ya está poquito vamos a seguirla rellenando lo he dejado ahí miren ya está casi lleno para no se carguemos el otro este por ejemplo es todavía un poco bajo vamos a tratar de rellenarlo hasta aquí que es posible cogiendo como digo con espátula acá tenemos más tierra ¿no? de que he cogido acá esta tierrita lista para cada bolsito ¿no? simplemente agarramos ahí como una pala ahí ahora tenemos una pala pues podemos hacerlo con con la mano aunque no les recomiendo si no consiguen unas guantecitos porque no es bueno tocar esa tierra con la mano pero les recomiendo que usen una espátula para poder recoger tierra en caso que tengamos unas macetas grandes ¿no? vamos a seguirlo rellenando de esta manera ¿no? y asegurando agarrándolo de acá para que podamos rellenar hasta que termine el agua de lombriz que es el agua principal para nuestra planta la planta vamos a cerrar la tierra con la pala vamos a cerrar la tierra vamos a cerrar y terminamos como ven ahí está ya lo rellené todito perfectamente a mí creo que mucho simplemente agarramos de ahí nomás y ahí está bueno amigos así sería nuestro trasplante que acabamos de hacer de nuestro plantita en este caso hemos rellenado todo miren ahí está enseñó paso a paso como es que tenemos que rellenarlo listo hemos hecho nuestras plantas de papaya al igual que hicimos también con este que también vamos a tener rellenarlo ya nos falta mucha realidad pero vamos a cerrar la tierra y ahí está ¡Gracias! 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 Hemos terminado de rellenarlo, como podemos ver. Hemos hecho todito lo posible. Muy bien, creo que me traspasé mucho. Me relleno demasiado. Y ahí está. Hemos terminado con el trasplante de nuestras dos papayas. Tanto ésta como ésta. Que nos han quedado súper preciosas. Trasplantadas en su maceta. Y como ustedes pueden ver, así de esta manera se trasplanta una plantita. En este caso grande, como podemos ver. Simplemente agarrando la mamá y ya. Echarle un lombriz. Echarle un buen riego para poder terminar con el video. Vamos a regarlo ahora, una vez que hayamos terminado todo. Vamos a regarlo. Ah! No me he quitado el sobrante porque está bien tardado demasiado, mucho, así que estoy quitándolo, y bueno, espero les haya gustado nuestro trasplante de papá, ya la verdad es un poco largo, disculpen, pero ha quedado precioso, a mí la verdad me ha encantado y espero les haya gustado esta experiencia de cómo trasplantar plantitas de papá en estas grandazas que hemos hecho, la verdad que un poquito me ha pasado, así que voy a tener que sacar algunas que trasplanteé demasiado, que tiene que verse todavía las mamitas, no, eso tampoco lo hemos visto acá, y espero les haya gustado, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo, para cuando trasplanteemos estas dos de acá, no va a ser tan difícil ya que son más pequeñas, cuando crezcan, vamos a trasplantarlas también a otras macetas, voy a utilizar en este caso estos bidones, ya que son más pequeñas para trasplantarlas. Muy bien, muy bien, muy bien, de popping por la con nosotros, y vamos a hacer en el siguiente vídeo, que vamos a presentarte las papas, de las papas, que hemos dejado, como siempre, que vamos a hacer en el siguiente vídeo, que vamos a hacer en el siguiente vídeo, para que nos contenga las papas, Y se queda. No se vayan a regarlo cada vez que se seque el sustrato y nos estamos viendo en el siguiente video. Chao. 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 Gracias.